¡Alo, aló! Yo soy Albert y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Seguramente nadie esperaba que hoy se anunciaran 4 nuevos sets de Lego Harry Potter. Todos con un valor de 30 dólares y 3 minifiguras en cada uno. Tenemos aquí una colección de libros que a primera vista puede parecer un libro para cada casa. Utilizando el mismo concepto que tuvimos para los sets de Lego Disney, ya saben el de las princesas. Pues aquí tenemos 4 clases diferentes de Hogwarts. Empezando por la clase de transformación. Un libro de Gryffindor que representa muy bien esa escena icónica de las películas. La profesora McGonagall luce excelente con esa nueva pieza de sombrero y cabello. Un dato curioso que me compartió mi amigo de Instagram, marco de minifigs.psd. Es que los torsos de los estudiantes ahora tienen impresos los escudos. Algo que la nueva oleada de sets no tenía antes. Creo que me agrada, así se representan muy bien los escudos. Pero en tal, la construcción también se me hace muy buena. Que se pueda abrir y cerrar. Sí, depende mucho de stickers. Pero vaya, se me hace algo muy bueno para Harry Potter. Siguiendo rápidamente con la clase de pociones mágicas. Tenemos una nueva versión de Profesor Snape. En donde su bata está ligeramente abierta. También tenemos a Draco Malfoy y Simus. Que tiene una cara alternativa muy divertida. También representando una clase muy importante en la saga de películas. Me gustan mucho los colores utilizados. Y pues hay detalles en todos lados. Continuando con la clase de Herbología. Me gusta tener en un set oficial a Profesor Sprout. Tenemos también a Cedric Diggory y Neville Longbutton. Estos luciendo un nuevo torso también. Muchos accesorios en este libro. Se ve genial. Tenemos la aparición del fraile gordo. Para todos los fans de Harry Potter ya sabrán quién es. Y pues nada, se me hacen muy coleccionables. Sin duda es de mis favoritos por los colores. Y pasemos al último, la clase de encantamiento. Una minifigura exclusiva y su primera aparición. El Profesor Flitwick representa la casa de Hufflepuff. Y también tenemos a Cho Chang y Harry Potter. Es de las construcciones más simples a mi parecer. Pero igual, representa una escena muy reconocida de la película. Y pues si ya estoy comprando los tres, ¿por qué no compré el cuarto? Son muy bonitos sets. También se pueden combinar. Digo, nada más los pones uno al lado del otro. Pero sí, no sé qué les parecen a ustedes. Yo estoy fascinado. Quiero conseguirlos todos. Todavía no hay una fecha de lanzamiento. Pero yo los mantengo informados. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.